Corte 44 La Universidad de Guadalajara no regresará a clases presenciales el 10 de agosto. La razón, la mayoría de los casos de contagio se concentran en este momento en el rango de edad de quienes cursan bachillerato o las diferentes licenciaturas. Escuchemos al rector general Ricardo Villanueva Lomelí. El 95% de la matrícula de la Universidad de Guadalajara está en los rangos de 16 a 30 años y ahí está el 36.8% de los contagios totales en Jalisco de todos los rangos de edad. En los contagios de gente en edad escolar, media superior y superior concentra el 92.2% de los contagios. Es por eso la diferencia de las decisiones que se deben de tomar en primaria, secundaria y preescolar a las decisiones de media superior y superior. Es por eso que la Universidad de Guadalajara anuncia que no podemos regresar el 10 de agosto. Es decir, regresar después de un periodo vocacional sin poder medir el impacto del periodo vocacional, pues tendríamos que tener tiempo como toda la media superior con el Estado para que el 30 de agosto ya estemos volviendo a evaluar estos efectos y seguir tomando decisiones. Pero por este diferencial de comportamiento por los rangos de edad escolar, es que podemos tomar decisiones diferenciadas. El escenario es muy diferente en preescolar, primaria y secundaria, donde los porcentajes de contagios son mínimos. La UDG ha resuelto que del 10 de agosto al 15 de septiembre las clases continúen virtuales y en ese lapso se resolverá si después del 16 de septiembre se regresa a la presencialidad.